No soy millonario, pero rico soy No soy millonario, pero rico soy Porque en el amor, todo te lo doy Porque en el amor, todo yo lo doy Doy mucho cariño, también comprensión Si lo necesitas, guárdame un rincón Dicen las mujeres que yo rico soy Dicen las mujeres que yo rico soy Ellas me prefieren, van donde yo voy Ellas me prefieren, van donde yo voy Tengo buena fama, popularidad Tengo buena fama, popularidad Eso no da plata, sin mucha amistad Y eso no da plata, sin mucha amistad Ven a mí, yo te doy Ven a mí, tú ven a mí Ven a mí, yo te doy Así sea un consejo Ven a mí, yo te doy Ven a mí, yo te doy Cariño y mucho amor Pueblo lindo y bello Oigan, soy de ustedes Pueblo lindo y bello Oigan, soy de ustedes Si me necesitan Hoy aquí me tienen Oigan, todo no es la plata Todo no es la plata Oigan, todo no es la plata Todita usted se la gasta Todo no es la plata Oigan, todo no es la plata Todo no es la plata Por ella mucho se mata Te quiero brindar, te voy a ofrecer Yo te quiero dar, yo te doy Calor, calor, calor y mucho amor Calor, calor, calor y mucho amor Ven mi nena, vente pa' acá Que mi amor yo te quiero dar Ven mi vida, vente pa' acá Que mi amor te voy a entregar Yo te doy, yo te doy calor Mil millones de emoción Yo te doy, yo te doy calor Mil millones de emoción Yo te canto fundamentado Fundamentado soy Viviano Yo te canto fundamentado Fundamentado soy Viviano Mi, mi, nino, mi, nino acá Mi, mi, nino, mi, nino acá Mi, mi, nino, mi, nino acá Ven mi gente, vente pa' acá Ven mi gente, vente pa' acá Que mi amor yo les quiero dar Yo tengo bastantes millones Millonadas de sabores Yo tengo bastantes millones Millonadas de sabores De cariño y emociones Calor, calores Calor, calor, calor y mucho amor Mi, mi, nino, mi, nino acá Mi, mi, nino, mi, nino acá Mi, mi, nino, mi, nino acá Que mi amor yo quiero entregar Ven mi vida, vente pa' acá Ven mi vida, vente pa' acá Ven aquí a gozar Ven aquí a gozar Mil millones de sabor Mil millones de calor Ay, mi, nino, mi, nino acá Ay, mi, nino, mi, nino acá Ven mi gente, vente pa' acá Ven mi gente, vente pa' acá Acá, acá, acá Ven pa' acá, acá A gozar Manacá, a gozar 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 Gracias.